Muy buenas tardes a todos, un cordial salud y un abrazo a toda la afición. ¿Cómo inicia esta nueva etapa? Bueno, mirando, respecto a los trabajos que se iniciaron ayer, hemos venido comenzando bien, un poco tarde, las circunstancias, usted bien la sabe, las dificultades económicas que habían, felizmente pudo llegar a un acercamiento, el club respondió en alguna parte económica y estamos en eso, mirando cómo proyectamos lo que viene. Entonces se queda definitivamente, tenemos a Jorge Luis Pinto para rato dirigiendo el Deportivo Cali. Bueno, yo he sido claro y el miércoles va a haber una rueda de prensa con el Comité Ejecutivo, donde vamos a presentar, podríamos, la idea de lo que se quiere, ¿no? En palabras de ellos y mía, desde luego. Estamos comprometidos, yo nunca he dicho que no, no. Lo que pasa es que las dificultades económicas afectan mucho el estado de ánimo a los jugadores y yo que soy el que tengo que enfrentarlos a diario, pues no es fácil, ¿no? Y eso se lo expliqué a la Junta Directiva. Dialogamos, conversamos sobre la propuesta y bueno, yo mientras que el equipo esté en el aspecto económico tranquilo, yo voy a estar. Julián, Jorge, Jorge Julián, usted sabe que el profesor está algo ocupado. Bien puede dar con los interrogantes. Sí, profesor, gracias por atendernos. ¿Cuántos jugadores se le fueron en ese arranque de trabajo? No, propiamente se han ido tres, ¿no? Que son Dawson, que son Mantilla, quien no se presentó, y Velasco, que ustedes conocen bien las negociaciones. ¿Vázquez sí se le presentó? Sí, Vázquez ha estado trabajando normal. Pues él tiene sus ideas y le pasa por la cabeza cuando le ofrecen a uno una opción, ¿no? Hay un compromiso aquí. Si las cosas responden y como se lo he dicho, si el club que lo quiere paga lo que el club deportivo Cali exige o pide o necesita, con el mayor gusto. ¿Mantilla es jugador del Cali y se irá si se va como jugador del Cali? Pues, mira, ese es un tema administrativo que yo no se ha presentado, ¿no? Según entiendo, él dice que era jugador libre, que no sé qué, en fin. Eso lo maneja ya la parte jurídica del equipo y todas las cosas. Sí, profe, como dicen en política ahora, usted tiene unas líneas rojas para la junta directiva y digo, más allá de la palabra que tienen ellos comprometidos, ¿usted les cree que la plantilla va a estar al día más las otras líneas rojas que tenga? Pues yo espero, no, aspiro, de que ese cumplimiento se pueda dar con los jugadores, porque entiéndamelo, como se lo dije a ellos, no es fácil trabajar con un grupo que tiene necesidades económicas, que le deben unas quincenas y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que más me preocupa. Yo, como lo digo públicamente, no importa si hay que trabajar con quien sea, pero que esté tranquilo emocionalmente, que esté tranquilo económicamente. Profe, me quedo con esa última respuesta para formularle una pregunta de mi parte nomás. En caso que no se pueda contratar, ¿usted va a trabajar con el equipo que está trabajando ahora? Tengo entendido que se va a estructurar también con algo de la cantera, van a regresar algunos jugadores. ¿Qué tiene pensado para estructurar ese equipo que va a empezar la segunda liga? Bueno, la base es la cantera, ¿no? De los jugadores que están madurando, uno o dos que van a venir de afuera, que lo hemos estado valorando para volverlos a traer. Y lo demás, en el camino se arreglarán las cargas. Realmente hay un tiempito que nos permite evaluar la parte deportiva un poquito más y, lógico, ellos la parte con. ¿Sus necesidades para el segundo semestre, en qué posiciones las requiere? A mí me gustaría tener gente para las posiciones de ataque, ¿no? En el costado de Mantilla, en lo de Velasco, Miralo. Hay unos chicos que, bueno, van a tener la oportunidad o se les va a continuar dando la oportunidad. Está al regreso. Y el ingreso de Arce, que ha estado trabajando por aparte en un plan específico y que hoy lo adjunté, ayer lo adjunté al plantel. ¿Usted se queda con Wallens o va a solicitar arquero? Regreso Rodríguez. No, yo ya hablé con el grupo de los tres o cuatro, de los tres. Y ellos van a defender la camiseta del Deportivo Cali en el arco. Van a definir si sirven o no sirven. Y si lo que se está haciendo aquí en eso sirve o no sirve. ¿Y un lateral derecho, profe? No, no, no. Laterales derechos está, bueno, el caso Mina, que tiene dudas. Está ahí a Arley, que de alguna manera cumplió en esa zona. Y Franco, ¿no? Yo creo que ahí estamos, no es lo ideal, pero sí hay gente para esa posición. ¿Cuál es la duda de Mina? Bueno, de pronto alguna negociación que tiene. ¿Para equipos aquí en Colombia o fuera del país? No sé, la verdad sí es para acá, creo que es para buena. Profe, los tres arqueros que usted tiene son Wallens, Sánchez y Rodríguez, que vuelve. Eh, Rodríguez y muy seguramente va a estar de nuevo arreglando algunos temas a Acevedo. Ah, Humberto Acevedo. Sí. ¿Lateral izquierdo se queda con Tello y el otro chico Montaño? No, pero no empecemos por posición, porque me tienen media hora, muchachos. Promisos, ahorita me no. No, los laterales izquierdo van a estar, miraremos una alternativa de los muchachos que hay. Y veremos, ya estaremos evaluando en ocho, diez días. Ahorita tenemos un viaje, estamos preparando el equipo para el viaje. Cuartos partidos en Chile. Y miraremos ahí en el trámite las competencias y eso cómo nos queda. Profe, están saliendo soluciones desde lo económico. Es que mientras no se solucione lo económico, pues lo deportivo también va a quedar muy supeditado, muy condicionado. ¿Usted tiene conocimiento e información de los directivos del Cali que la situación puede llegar a mejorar? Y ya no de manera parcial, sino definitiva. Cierto. Es cierto y ellos lo explicarán. El miércoles vamos a tener una rueda de prensa, no sé si le han informado, en donde el comité ejecutivo, encabezado por el presidente, el doctor Mena, va a estar, voy a estar yo. Vamos a explicar el proyecto Cali para el resto del año. Ah, usted ya lo sabe. Claro. Qué bueno. Vienen buenas noticias, profe. Pues miremos, ¿no? Le vamos a dar la oportunidad a alguno de los muchachos que tanto se reclama de cantera. Valorarlo en la cantera, o es o no es, como el caso de los arqueros, ¿sí? Es un deber y yo lo comparto, pero indudablemente tendremos que mirar otras cositas. La salida del profe Velasco, ¿el profe le significa algo para su plan? Pues bueno, yo lo primero, primero que pido y suplico que se cumpla es la parte económica. Mientras estemos bien en la parte económica, va a bajar el grupo emocionalmente y en disposición de trabajo más tranquilo, ¿no? Que uno puede trabajar. Ustedes saben que mi fuerza es el trabajo. Y si yo no tengo condiciones de trabajo, pues va a ser muy complicado, ¿no? ¿Contra qué equipos en Chile, profesor, la pretemporada? Se juega contra la Universidad de Chile y contra Colo-Colo. Ya. Estaremos entonces pendientes sobre la noticia de los sustitutos para el Cali en caso de que se juegue Mantilla, Velasco, entre otros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso lo estamos valorando. Por supuesto, ustedes lo saben. Depende mucho de la parte económica. Perfecto, profesor. Muy amable y muchos éxitos en este segundo semestre de 2023 para el Deportivo Cali. Al contrario, ojalá que lo podamos tener, que ustedes entiendan un poquito el proyecto. Miraremos. Yo temor no le tengo a nada, pero quiero tener a la gente tranquila para poder trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!